Entonces necesitamos también, o sea, necesitamos organizaciones que sean transparentes, honestas, austeras, con principios, con valores. Dentro de unos días vamos a tener una movilización. Yo le iba a enseñar yo al doctor Villalobos, estaban pidiendo al Zócalo para hacer una concentración de 150 mil campesinos en el Zócalo. Hacienda les acaba de liberar 150 millones de pesos al FAC, que son los que se van a concentrar, o sea, traen una alianza clara con el PRI. Le dieron recursos para vivienda y para programas. Pues necesitamos acabar con eso, y son recursos que no le llegan la buena parte a la gente. Aunque se quede el 30 o el 40% de los intermediarios. Entonces hay que cambiar. Gracias. Gracias.